Quiero decir que será cuando yo quiera y con quien yo quiera. ¿Qué fue de? Este es el secreto de Ofelia Medina para verse muy bien a sus 73 años. Nunca me dio sueldo. Claro, porque así te ha tenido sujeto siempre. Su nombre completo es María Ofelia Medina Torres. Nació el 4 de marzo de 1950 en Mérida, Yucatán. A los 8 años de edad, junto a su familia, se mudó a la Ciudad de México, donde su madre la inscribió a la Academia de Danza Mexicana. Estando ahí, Ofelia conoció a Julio Castillo, quien la convenció de cambiar sus zapatillas de ballet por los libretos de teatro, iniciando una carrera en la actuación. Sin embargo, Ofelia tuvo que enfrentar a su padre, quien estaba en contra de que su hija fuera actriz, por lo que, con 18 años, Ofelia optó por salirse de su casa para poder realizar su sueño. En 1969, debutó en la película Paz sin mi amor, a la que le seguirían las impuras y las pirañas aman en cuaresma. Durante la filmación de la cinta El Águila Descalza, conoció al cineasta Alex Phillips, con quien contrajo matrimonio y tuvo a su hijo David, aunque debido al trabajo de Alex, la relación no duró mucho tiempo. Ofelia, inmersa en su trabajo en el teatro, fue vista por Ofelia Gilmain, quien la invitó para que se entrevistase con Luis de Llano Palmer, director de producción de Televicentro. ¿Qué está usted haciendo? Pues ya lo ve, me largo de aquí. A mí no me van a correr nunca más. Luis la mandó a hacer pruebas para la producción de la telenovela Lucía Sombra, donde le dieron uno de los personajes principales. Después participó en títulos como La hiena, Rina, así como La gloria y el infierno, entre otras. Durante la grabación de la telenovela Rina, Enrique Álvarez Félix le propuso que se casaran, pero al no creer en el matrimonio, rechazó al actor. Luego se enamoró de Pedro Armendariz Jr., con quien vivió durante cinco años, y en 1982 tuvo a su hijo Nicolás. En 1983 llegaría uno de sus más grandes proyectos a nivel profesional, la cinta Frida Naturaleza Viva. Desde entonces, Ofelia Medina compaginó su carrera en teatro, cine y televisión con las causas sociales. Actualmente la actriz tiene 73 años, y en una reciente entrevista reveló cuáles son sus secretos para mantenerse tan bien a su edad. Eres una mujer muy sana, Ofelia. Pues creo que sí, gracias a Dios y a mi genética. Argumentó que, simplemente, lleva más de 30 años sin comer embutidos, enlatados, refrescos o papitas. O sea, ¿sabes lo que debes de comer y lo que no debes de comer? Pues claro que sí. ¡Qué padre! Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.